El cierre de la vía que conecta Barranca Bermeja con Bucaramanga ha provocado un aumento en los precios en los tiquetes de bus. Las empresas de transporte han anunciado alzas en respuesta a la contingencia que afecta a este sector de Santander. Los tiquetes hacia Bucaramanga, que solían costar 25 mil pesos, ahora rondan un valor de 30 mil pesos. El daño fue grande y la otra vía se ha demorado demasiado en entregarla. Entonces por ese motivo el perjudicado es la gente, el pueblo. Hay empresas que están despachando, pero les toca dar la vuelta por San Alberto y son 5 horas. Y prácticamente se incrementa mucho el costo, ACPM, peajes y todo. Y toca por ese lado a 30 mil, eso no sirve. Empresas siempre pierde, uno también pierde. De todas maneras el transporte no es que sea todos los días, que es lo mismo. A veces bien, a veces mal, así, pero el transporte es... y cuando hay un daño en la vía, peor se pone. Las autoridades han informado que el cierre de la vía es indefinido, debido a que continúan los deslizamientos de tierra y persisten los problemas geológicos. Como alternativa, se está usando la ruta San Alberto-Bucaramanga, lo que ha resultado en un incremento de 3 horas en el tiempo de viaje. Y ahora con esta vaina, con el trancón ese, eso es más demorado. Y eso es cada hora, cada hora un bus, cada dos horas. Y el pasaje, el pasaje subieron, está a 25 y lo subieron a 30, pero son 6, 7 horas por la vuelta de San Alberto. La única que está despachando por esa vuelta es con Petran y con Transmandadela nomás, porque las otras empresas pequeñas no trafican por allá porque el pasaje no lo pagan. 30 mil, subió 4 mil pesos más. Muy pésima la vaina, la costó complicada porque va uno a hacer vueltas a Jucaramanga y se demora más. Esta situación, además de afectar la movilidad, ha afectado directamente en los bolsillos de los viajeros y en los costos operativos de las empresas de transporte que operan en la región. La incertidumbre sobre la reapertura de la vía genera preocupación entre quienes dependen de esta ruta para sus desplazamientos.